Con esto ya suman cinco los contagios registrados de esta enfermedad a nivel nacional. Al referirse a este hecho, Francisco Pérez, subsecretario nacional de Vigilancia de Salud, informó que los dos casos reportados en la ciudad de Guayaquil se encuentran estables y que cuatro pacientes ya están en sus respectivos domicilios. Esto traza un análisis a 120 personas sospechosas, de las cuales solo cinco fueron las que presentaron pruebas positivas. Y precisamente nosotros en estos casos que eran sospechosos hicimos los testeos, ventajosamente el INSPI, el Ministerio de Salud, pudimos adquirir muy rápidamente las pruebas de diagnóstico y con esto poder corroborar si eran positivos o negativos. Estos son los 120 casos, es decir, 120 casos sospechosos, de estos 120 casos, solo cinco han sido positivos. Aseguró que los cinco casos confirmados de viruela del mono en el país son casos leves o presentan un curso normal y comparó el proceso de esta enfermedad con el de la varicela porque presentan un periodo de brote y uno de cicatrización. Es por contacto estrecho, es decir, las personas que tienen contacto y tocan la piel, piel con piel, incluido el contacto sexual. Entonces, estas son las formas de contagio. Hay que aclarar una cosa, el contagio sexual puede existir por el contacto físico, pero no es una enfermedad de transmisión sexual, es decir, la utilización de preservativo en este tipo de patologías no nos está protegiendo del contagio. El funcionario resaltó que actualmente el Ministerio de Salud está intentando cerrar el círculo epidemiológico de estos dos últimos casos para corroborar si hay relación entre las dos personas contagiadas recientemente con alguno de los casos anteriores, pero según el subsecretario de Salud, al parecer no existe algún vínculo con los casos confirmados anteriormente. Y si ocurriese esto y nosotros tenemos ya la certeza de que esto ha ocurrido, pues nosotros podríamos pensar que al menos en la ciudad de Guayaquil puede existir ya un contagio comunitario, pero todavía, como digo, hasta no tener todos los cercos cerrados, no podemos aventurarnos a decir a que estamos haciendo las investigaciones del caso y estamos en este proceso. Con respecto a la dotación de vacunas para contrarrestar la viruela del mono, Pérez informó que el Ministerio de Salud ha realizado algunos acercamientos con la Organización Panamericana de la Salud, pero aseguró que existe en el momento poca distribución de vacunas a nivel global. Pero Ecuador ya estaría en fila de espera para su adquisición.